¡Vámonos adelante, señoras y señores! ¡Señoras y señores, vamos a bailarlo! ¿Te acuerdas? Una versión Ahora Corregida y aumentada ¡Y un, dos, tres! Cumbia Se llama Se llama La Sonaja y el Tabor ¡Vamos a bailarlo! ¡Vamos a bailarlo! ¡Vamos a bailarlo! ¡Y un, dos, tres! ¿A quién la usa? ¡Se abraza, papá! Como si al otro le sube y uno sí, bájale, bájale, güey ¡Dense! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Bepuchis! Mi gente de la 46, poniente ¡Ay, ya! ¡Rípate con un meto padrazo para toda la familia Sánchez Velázquez! ¡Vamos, hormiga! ¡Ajá! 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 ¡Díselo! Niños sin amor, mi gente de San Pachito Todos los Incapastables SM Jimmy, Mickey, El Pijín Todos mis Pijines en la Roma Filas, toda la banda de La México 83 Mismo Creñas, mi gente de Clavinquero Un saludo para el Chino y todos los Alequines ¡Budas en la Líder! ¡Díselo! Venga un saludo para el Tutu y el Richard Para el Blocker Esa noche para el Grunlo Todos mis bandas de secaleras ¡Ajá! 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 Venga sabrosito Todos los malditos rompen corazón El Zamparote del Monte Misa y Javos Niños Soléver Montoy Don LF22 La Super Patrona Nex Toda la gran familia mexicana Un saludo a Sajiuson, Texas Venga un saludo para el Piojo Salcielo Toda la Robin Hood, papá Toda mi gente de la 46, ponente Se llama la cumbia de la zonaja y el tambor ¡Ajá! Marimán y el Melis Esa noche Todos mis copetes rumios Una flor se machita Sonido Castillo se derrumba Betos Voices de la tumba ¡Qué desmadres! Trojero Trocas Con el fresco Mari Juan Pichán Sonido Fantasía Letina Hermano Sánchez Todos los chocopatrones ¡Ea! Venga un saludo para el Piojo Salcielo Toda la Robin Hood, papá ¡Famosos Pepuchis! ¡Díselo! Todos los hermanos Sánchez ¡Venga! Reñas el Clavijero El Enano Yanke Ponselo para el Chucho Miguel Super Parca ¡Aven! Tocha La Valdonda ¡Mini More! ¡Ai va! 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 ¡Sabrosos! Todos mis niños de Gonzala San Gabacho Cheser Échate un chiquitito perrón Cochos en la 46 Poniente Viene, 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 viene ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Vámonos! ¡La zonaja y el tambor! ¡Océrono para los Rogers! ¡El payaso, tu fiel seguidor! ¡Siempre contigo Alberto Dávila! ¡Ve, ve, 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 dos boys! ¡Sie, sie, sie, serquio! ¡LDC! ¡Lascalita! Allá nos vemos a ratito Tlaxcalita Vengo un saludo para todos mis chemos de Aparicio y la famosa rubia El vagar para Plaquita, mi rojero Todos mis budas en la libertad voy contigo Alberto Dávila Díselo Un saludito para mi copa el trago Le dicen el pepinillo Para mi llamador DJ Jorge Rangel Nos están sintonizando Cumbia La zonaja y el tambor Rubia Arroyo El señor estrella La rumba 1993-1023 Dormi Niños Sin Amor La quinta de San Agustín Blasco Joaquín Ramos Señoras y señores Continuamos, avanzamos la noche de hoy